Ahora con ustedes, Barlovento, conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loss, conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento, parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza... Barlovento Hola, ¿cómo están? Bien, amigas y amigos que nos siguen, tanto en audio como en formato audiovisual, a nosotros que hacemos este programa que se llama Barlovento, o si ustedes prefieren Barlovento, o como les gusta a Fernando Astudillo, que es nostálgico de los usos radiales tradicionales, Barlovento. Y la vieja escuela radial, cuando los locutores, no sé, resaltaban términos, palabras o conceptos de esa manera. Las cosas van cambiando. Pero bueno, a propósito de tiempos modernos, postmodernos, de tecnología, que llegó para crearse, nuestro Media Partner, trolle.cl, tiene que ser saludado, por supuesto, pues. Emprendimiento Nación Valparaíso, plataforma multimedia, con un montón de formatos, todos los formatos posibles hasta el día de hoy, en términos de la web, digamos, para comunicar. Y comunicar, además, desde todos los ámbitos, o acerca de todos los ámbitos del acontecimiento nacional e internacional. Por otra parte, tenemos que saludar a Radio Voces de Araucaria y a Radio Nuevos Vientos, que son nuestros medios aliados. .cl ambos, medios web. La radio web viene a, hay mil radios web o .cl en Chile. La radio electrónica o vía electrónica viene. Ya es, no es ninguna moda. Esto prendió cabros, ¿está? Esto que acabo de decirte, ¿está? Que quede claro. Ese caballero, yo no sé dónde estará oculto, porque siempre se equivoca cuando dice que algo no va a prender. Pero bueno, vamos a nuestra pauta, vamos a nuestra pauta que dice así, en su primera parte. Después, en la segunda les contaré, naturalmente, lo que corresponda en cuanto a marco. El marco de la primera parte, el marco temático, es lo siguiente. ¿Qué pasó con la refundación de carabineros? Y yo agregaría un A. ¿Refundación o reforma es lo mismo? Bueno va a ser porque vamos a aprender hoy día todos juntos. ¿Por qué no es lo mismo? O si es lo mismo, y así siguiendo. Después, otra pregunta para los panelistas, repartiendo el mazo en iPad, digamos. ¿Cuáles deberían ser los principios fundantes de fundación de un nuevo cuerpo policial? Y un par de preguntas más. ¿Qué pasa con la violación de derechos humanos en Chile como tema largo en su historia de los últimos, qué sé yo, 50 años será? Y la ultimísima pregunta, retórica más que dialéctica, para generar dialéctica entre los panelistas, ¿terminó con la asunción del presidente Boric este problema de la violación de derechos humanos? Ahí está. Repartido el juego, señores panelistas, por favor, procedan, opinen, analicen, enséñennos y enséñenles a nuestras y nuestros auditores y telespectadores. Bueno, no sé si decir telespectadores, pero espectadores audiovisuales, ya. Voy a partir, voy a partir. Mira, yo suelo unir varias cosas, digamos, porque como que me gusta ese juego de unir coincidencias, de unir cosas, digamos. Y la unión que tenemos nosotros, que no es deportiva, no todos somos del Wander, ¿ya? Tras horrores. Tras horrores, claro. Pero sí que hay un tema que es común, que es Playa Ancha, ¿ya? El tema de Playa Ancha que nos une, digamos, nacimos en Playa Ancha, todos nacimos en Playa Ancha. O sea, yo en rigor, sí, nací en Playa Ancha, pero viví mi adolescencia en Playa Ancha. Sí, bueno, nacimos en Playa Ancha y vivimos mucho tiempo, tuvimos pololas en Playa Ancha, e hicimos hartas cosas en Playa Ancha. Nos fuimos a comer un completo al Duani, con una cerveza, ¿cierto? Fuimos al cine Iris. Conocimos a la Calamba. Conocimos a la Calamba, claro. O fuimos a jugar pool a donde vos menes, ¿ya? O la vecina del DBA. O la vecina del DBA. O algunos jugaron en el Peñarol, otros en el Caupolicán, ¿ya? En el Pacífico. En el Pacífico, claro. O Chile-Argentina. Claro, claro, hay varios. Hay hartos conmigo. Pero fíjate que, y aquí entra el tema, de que uno de los generales que se robó los 30.000 millones de pesos a carabineros, también es Playa Ancha. Sí. Flavio Echeverría. Playa Ancha. De Gran Bretaña. De Gran Bretaña, sí. Sí, lo conocí yo de chico. Y es triste, digamos, lo que ocurre con este tipo de cosas porque esta gente que cometió este desfalco, este delito, porque yo la verdad que no hablo de errores, porque los errores para mí son cuestiones instantáneas, puntuales, no pensadas. O sea, que alguien mató a otra persona a lo que se dice es que cometí un error. ¿Qué pasó? No, es que maté a una persona. O sea, eso no es un error. De punto de vista conceptual, de lo que para mí significa un error. O sea, que estos carabineros, estos generales se hayan robado 30.000 millones, vayan desfalcados 30.000 millones de pesos al Estado chileno, no es un tema, es un error. Es un acto delictual. Y qué ocurre, que esa gente es la que forma a los jóvenes que salen después a la calle a combatir a los otros delincuentes. A los que entran en un edificio, pescan los muebles de la persona y los tiran por la ventana para abajo, o a los que queman el metro, aunque puede ser que haya sido gente infiltrada, que hizo todo un cuento. Bueno, hay varias teorías al respecto, ¿no es cierto? Que puede ser, no se descarta, no se descarta, ¿no es cierto?, esta influencia de agentes, digamos, de en ese tiempo del oficialismo, que era el gobierno de don Sebastián Piñera. Pero también hay gente en cuenta que hace daño. Y para mí, quienes tienen que combatir eso es la policía chilena. O sea, tiene que ser carabinero, tiene que ser la PDI. Así como para mí la política es estrictamente necesaria, la policía es estrictamente necesaria en un país. No puede haber un país sin policía. Pero tiene que ser una policía nueva, con un espíritu nuevo, cuyos líderes no pueden estarse robando la plata, digamos. O sea, hay un tema básico. O sea, ¿qué te espera de un tipo que hace un desfalco? Y no uno, varios, que se organizan para tal. Y esa gente es la que tiene que formar. Esa es la gente que tiene que, de alguna manera, adoctrinar a los que salen a la calle todos los días a combatir la delincuencia, a poner orden, a proteger, digamos, a los que se supone, los que tienen que protestar en forma pacífica, que tienen el derecho constitucional, ¿no es cierto?, a manifestar sus ideas, sus pensamientos. Carabinero tiene que cuidarlo para que no sean infiltrados por gente que revuelve todo ese asunto y al final esa marcha, que era pacífica, terminó siendo extremadamente violenta, ¿no es cierto? La inteligencia carabinero está fallando, diría yo, el alto nivel de delincuencia, el alto nivel de narcotráfico, toda la violencia juvenil que se está viendo, yo creo que Carabinero no la ha sabido combatir porque no sé si no le interesa, no sé si no saben, no han aprendido o tienen detrás un motivo político para no actuar de manera eficiente, eficaz, como se espera en la actuación de una fuerza de Carabinero. Yo creo que hoy día Carabinero necesita una formación, refundación, hacerla de nuevo, la verdad que el concepto que se le quiera dar, pero tiene que ser algo que sea distinto, que sea profesional, donde los carabineros se sientan orgullosos de ser carabineros y donde los chilenos nos sintamos orgullosos de tener un cuerpo policial que es honesto, que es eficiente, que hace bien las cosas, o sea, no tiene por qué ser de otra manera. Yo creo que la refundación de Carabineros tiene que ser con los carabineros y no contra los carabineros. Yo creo que a los carabineros que hoy día hay y que existen, hay que llamarlos a la participación de refundar su organización. Hay gente en Carabineros, debe existir gente en Carabineros, ya sea en los suboficiales o en los oficiales de Carabineros, que sí tienen ganas de que esto funcione de otra manera, pero no saben cómo hacerlo, porque si intentan hacer algo pierden la carrera, pierden su puesto. Entonces, si alguien se presenta al trabajo, oiga, ¿qué es lo que usted no yo soy? Es carabineros porque me echaron. O sea, el tipo casi como que queda, de alguna manera, con un mal puntuario, o con un puntuario, que de alguna manera hace que, ¿a dónde encuentra trabajo? Se pude la pega. Entonces, oiga, esto no me parece, no me parece, tiene que guardar silencio. Y lo más probable es que llegue en la noche a hablar con su señora, con su compañera, mira, pasó esto, 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 bueno, pero José, Juan, Pepe, como se llame, bueno, tenés que asumir nomás, es lo que tú elegiste, es lo que tú quieres, y tenemos dos hijos, y tenés que aguantarte. Porque si no, vais a quedar fuera. Y si queda ahí fuera, ¿cómo mantenemos lo que tenemos? Entonces, hay un círculo vicioso ahí pesado. Entonces, yo quiero creer, y siento que es así, y a mí me parece, y un más bien de carácter instituido, porque no he hablado con nadie, no tengo idea. Tuve, antiguamente, un amigo que estuvo un año en la escuela de Carabineros, y era como que si hubiera estado 10 años, y se la juzgaba, digamos, mucho, y hablaba de los carabineros, y ahora odio a los carabineros, pero no conozco a nadie más, digamos. Entonces, hay que hacer la reforma, hay que hacer una modificación sustancial, profunda, potente, pero con los carabineros, hay que llamarlos a participar. Tiene que ser una convención constitucional de los carabineros, pero con carabineros, con los civiles, con los jueces, con los policías, con la gente que sabe de seguridad, cómo refundamos este asunto, que no sea mirado desde la óptica política, sino que más bien desde la óptica funcional, operativa. Yo creo que por ahí va, yo creo que hay que hacerlo. Lástima que este señor haya sido player chino, y bueno, que pague lo que tenga que pagar, y que esté arrepentido, y que sirva de un ejemplo para los que vienen detrás de él, de que las platas de Chile son intocables, y que se tienen que ser bien usadas, siempre y en todo momento. Mira, me hiciste acordarme con el ejemplo que diste, Mauricio, de algo que entiendo que sucede al menos en el ejército en Alemania, así de concreto y específico. Hay otros que saben más que uno y podrán aportar algún complemento. En relación con, lo voy a decir en buen chileno, para que todo el mundo entienda, chupetear, acusar, denunciar, eso quiero decir, a los superiores que cometen actos impropios, indebidos, delictuales, etcétera, y sobre todo que abusan de ellos como tropa. Ojo, eso existe en el ejército alemán. Ejército, no sé si en la policía, en todas las fuerzas policiales, y armadas, pero lanzo ese antecedente, en el sentido de que un conscripto o un clase, o como se diga, o sea, una persona que no tiene galones, puede denunciar ante el Estado, al menos en esa nación, abusos de arriba hacia abajo. Y yo le agregaría, no tengo este dato respecto a Alemania en particular, abusos delictuales, derechamente, de parte de cualquier miembro de esa fuerza, de esa institución armada, uniformada. Y ahí termino, como dicen hoy en día, mi info. Mi aporte de info. Y vuelvo a ofrecer que hagan juego, señores. Dale nomás, Fernando. Sí, dale, Fernando. Gracias, Augusto. Estaba como en actitud corporal de esperar. Yo... Yo estoy infiltrado hoy día. Escucha. Escucha que lata, Mauricio. Escucha que lata, Mauricio. Pero mira, yo lo que creo que el problema no son las personas. Es decir, el problema de carabineros no es un problema de un general, dos o diez generales que, ocupando sus puestos y las posibilidades que ese puesto les daba, se dedicaron a usufructuar para ello, robándole dinero al fisco y a todos los chilenos. Yo creo que ese no es el problema. Eso sucede y probablemente pueda volver a suceder en otro, en otra organización policial. Yo creo que el problema tiene que ver con tres cosas. Lo primero es con la esquizofrenia que nos genera un cuerpo policial llamado Carabineros de Chile que por una parte es el ente protector más cercano a todas las personas. Es decir, si hay un asalto o entran a tu casa o hay cualquier situación tú buscas protección, llamas a Carabineros o te acercas a Carabineros. Y por otra parte, el mismo Carabinero, el mismo cuerpo policial que es violador sistemático de derechos humanos, hay muchos ejemplos en la historia de Chile, muchos ejemplos en la dictadura militar y muchos ejemplos en el Chile de hoy donde Carabinero claramente representa el terror, no la seguridad. Entonces, eso hace y pone y tensa a la sociedad en una verdadera esquizofrenia porque a quien tenemos que recurrir para que nos proteja es a su vez nuestro agresor. Y eso genera una situación que se traduce en desprestigio del cuerpo policial, temores de ciertos sectores sociales con Carabineros y lo que conocemos, digamos, los conceptos que no voy a reproducir pero que todos conocemos en relación a cómo la comunidad recibe a los Paco con un agregado que dice en relación a... les recuerdan a su madre. Es claro. En todo caso, una brevísima introducción para que alguien, nadie se escandalice. Pacos es la sigla de personal a contrata de orden y seguridad y la S, bueno, es el plural. Por lo tanto, que a alguien le digan Paco, personal a contrata de orden y seguridad, no debería constituir ofensa. Por favor, Fernando. Ahora, eso es una primera cuestión que me parece que hay que tener en consideración. La segunda cuestión es que los cuerpos policiales en general y carabineros en particular se caracteriza e incluso nuestra ministra Ischia Sichel hace poco hizo una referencia a eso. Se caracterizan por ser defensores de un determinado modelo de construcción social y a ciertos y determinados sectores sociales. porque en otros sectores sociales ni siquiera entran. ¿Por qué? Porque ciertos sectores sociales donde están concentrados los pobres son teóricamente comunidades peligrosas. Entonces, encontramos que este ente que debe protegernos a todos y que debe en definitiva servirnos a todos en las tareas de seguridad sirve a algunos, no a todos. porque, como ya lo dije, en algunos sectores ni siquiera entran. La tercera cuestión tiene que ver con los procesos formativos que vive carabineros. ¿Alguien de ustedes ha conocido un carabinero que sea de izquierda? Porque lo confiese. Claro, pero que tenga una concepción política de izquierda? si existen, son grandes excepciones. Entonces, uno podría preguntarse por qué si ellos provienen de un segmento usualmente poblacional, de trabajadores o de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero si tú hablas con ellos te vas a dar cuenta que representan en su mirada política una visión de derecha. ¿Por qué? Porque hay un proceso formativo que los dirige hacia la protección de la propiedad, la protección de los bienes, no de las personas, el énfasis en que hay que tener cuidado con los pobres, cuidado con los jóvenes, cuidado con los manifestantes, porque son potenciales de su cuenta. Yo, perdón, yo diría que no es gente derecha, yo creo que más bien gente antiizquierda, que para mí no es lo mismo. Puede ser, puede ser, pero y yo diría que son gente al servicio de las ideas de derecha. Lo que pasa que, lo que pasa según mi visión, la derecha se compone de dos grandes tipos, dos grandes estereotipos. Uno que es la gente que claramente defiende el capital, porque ahí tiene un interés obvio, y el otro es la gente y existe que le gusta el orden. Son tan seteados mentalmente casi genéticos, que son amantes del orden, la seguridad. No tienen plata, pero son propensos a eso. Y asimilan, también por un tema cultural, un poco como lo que decía Fernando, que toda esta gente de izquierda en general es desordenada, es chascona, es hippie, como decíamos nosotros. En cambio, ellos son pedido corto, ordenado, corbata, y hay mucha gente que no tiene nada que ver con el sistema financiero, ni capital, ni es dueño de empresa, y tú te fijas en esa gente, mayoritariamente es gente que vota por la derecha. Pero es un comentario. Sí, no, me parece muy pertinente. Ahora, no quiero monopolizar la palabra, pero sí quiero finalizar diciendo lo siguiente. Que de alguna manera empezamos empezamos ya a traicionar ciertos compromisos. ¿Cuál era uno de los compromisos clave? El compromiso clave era refundar carabineros de Chile o refundar una nueva policía para Chile. Y hoy día el discurso oficial no es de refundación, es de reforma. Y la reforma supone cuestiones bien concretas y específicas. Hay un cúmulo de cuestiones que se van a sostener usualmente lo que se sostiene son las bases, las infraestructuras, digamos. Cuando uno va a reformar su casa, lo que la sostiene permanece. Puedes correr una pared más allá o más acá, abrir un ventanal, cambiar las pinturas, pero la estructura permanece. Y ese es justamente el problema que tenemos con la policía de Chile. Que la estructura que hoy día hay no necesita reforma. necesita refundación. Porque necesitamos otra fundación, otras bases, otra estructura en la cual sea posible contar con una policía que tenga elementos esenciales como son el respeto de los derechos humanos como elemento fundamental para el resguardo del orden público. Primera cuestión, que eso hoy día no existe. Segundo, una policía que está sujeta a una jerarquía que es civil, esencialmente civil. Tercero, una selección de quienes van a participar de la policía que sea igualitaria, que no haga distingos de ricos y pobres, porque, comillas, los ricos, que no necesariamente son ricos, pero que sí tienen un estándar económico mejor, pueden aspirar a la oficialidad. pero los pobres pueden aspirar hasta a la suboficialidad, independiente de sus capacidades, sus competencias, su inteligencia. Entonces, esas cosas son cuestiones estructurales, porque te obligaría a tener escuelas matrices donde son bienvenidos todos, el muchacho de la población y el muchacho que tiene una vocación militar o policial producto de una larga tradición y su papá general o coronel. Entonces, yo creo que ahí hay algunos elementos que nosotros debiéramos considerar y debiéramos ser capaces de recordarle al presidente Boric los compromisos que hemos adquirido con los chilenos y el compromiso fue refundar, no reformar. Fantásticamente bien explicado. Sí. Sí, súper bien explicado. Hasta ahí me quedo para darle... ¿Saben lo que pasa? Es que en razón del tiempo restante porque estamos planificando de otra manera el tiempo no podemos quedarnos sin que Augusto se extienda un poquitito por algunos minutos y solo por eso tuve que... Pero en todo caso la explicación de Fernando entre reformar y refundar creo que aporta y eso es lo importante lo fundamental. Don Augusto ¿Qué dice usted? ¿Qué dijo el otro? Digamos, si yo la tengo que juzgar obviamente yo también creo que primero en general yo quiero decir que cada dinero necesita cambios profundos. Si voy a la lingüística sí, es refundar porque reformar no necesariamente aborda la profundidad ¿ya? Así que yo también creo que hay que refundar. El otro ya el tema político el tema comunicacional de cómo lo digo porque el lenguaje genera también reacción ¿ya? Pero claro el carabineros necesita cambios profundos. Ahora lo que yo sé tengo un matiz con Fernando es que yo creo que sí el gran problema de carabineros son las personas porque tienes un cuerpo una institución en el cual prácticamente el 100% de sus de las personas que lo componen han sido formados de una determinada manera. Entonces es lo mismo que yo ahora lo intente cambiar el nombre o diga cambie procedimiento haga nuevos protocolos cuando son las mismas personas porque tú no vas a sacar a todos los carabineros de hoy día y vas a atraer nueva gente porque además hay cosas técnicas en todas las cosas hay tecnología también hay hay cosas que son operativas técnicas y eso no las va a cambiar eso supone que esa gente lo sabe. Entonces el gran desafío de esta refundación es cómo le cambias el chip a los actuales y para qué decir los futuros que hay que obviamente hay que ir con las matrices a formarlos de manera distinta ¿ya? Entonces claro tenemos hoy día un cuerpo de carabineros que tiene un problema político social porque claramente están formados para proteger a algunos lo explicó muy bien Fernando y no ni meterse con los otros y eso está claramente entre la gente que tiene plata y los que no tienen ¿ya? pero además condicionados para políticamente ser más inclinados hacia la derecha y eso tiene que ver también solamente en el proceso de elección de la gente porque yo te insisto yo me he fijado en eso gente que pero cómo vota por la derecha esta persona qué intereses defiende pero cuando tú conversas con esa persona en realidad son personas no es que cualquier cosa que vuela a desorden hasta que una persona se tiñó el pelo de color ya eso lo saca de quicio para que se ira el tema de la homosexualidad son personas muy estructuradas y muy llevadas al orden y bueno para eso los uniformados son los más ordenados de todos limpiecitos pelo corto casi todos sin bigote es decir gente limpia si uno quisiera llamarla así estructura física y por lo generalmente están formados para ser caballeros sonrientes gente que casi sabiendo y la gente políticamente ¿cómo se llama? de derecha es así también entonces esa gente políticamente y los carabineros y eso también pasa la otra fuerza armada por eso son inclinados hacia allá porque van por ese camino por ese carril el otro elemento para mi juicio tiene que ver con la militarización de carabineros tiene una formación militar y eso no debería ser a mi juicio carabineros es una entidad distinta al ejército por lo tanto su formación no tiene que ser militar él no tiene enemigos él tiene ciudadanos con los cuales tiene que convivir y tiene que saber dirimir quienes son los delincuentes y quienes no son delincuentes y ellos tienen un concepto de servicio a la sociedad pero lo han militarizado y de hecho por eso los llevaron y los transformaron fuerzas armadas de orden porque me tiraron los carabineros ahí y ahora son prácticamente militares y el GOPE es la esencia de eso ¿ya? y entonces ahí a mi juicio hay un tema muy complejo que como le cambias la mentalidad a estas personas que en el fondo tienen formación militar y no deberían tenerla su rol no es militar su rol es estar al servicio de la sociedad y el otro tercer elemento a mi juicio que no es menor y que es el nivel de degradación que tienen hoy día los carabineros yo estoy seguro que los niveles de delincuencia al interior de carabineros son mucho mayor que la que nosotros nos imaginamos es decir hoy día yo creo que al interior de carabineros hay verdaderas bandas coludidas con terceros civiles delincuentes y esas personas no van a querer cambios porque hoy día están sacando buenos réditos de eso que han armado porque Mauricio puso un ejemplo claro de toda la plata que se robaron a partir de lo que era el dinero para supuestos carabineros que tenían que contratar y no contrataron estaba la plata ahí y se la robaron pero también sabemos de que hoy día hay carabineros que no van a cuidar a las forestales a no ser que les paguen esto entiendo que su deber debería ser culpable y es una mafia que hay no me quiero imaginar las mafias que hay en las como se llama en las en las fronteras si por donde entra la droga por donde se filtra todo el el tema de los inmigrantes por las fronteras y ahí no me quiero ni imaginar las mafias que deben haber el tema de los vehículos que también estuvo en la prensa los vehículos que eran recuperados los vehículos toda una mafia de venta de vehículos es sabido como se roban los la benzina el petróleo después lo tienen para las cucas pero estoy seguro que todos los autos particulares de ellos están llenos de benzina o petróleo entonces si uno empieza a indagar y es cosa que uno más o menos ubique que conozca alguno carabinero y te da en cuenta el estándar de vida no está no guarda 100% con lo que con lo que dice que gana entonces ese no es un tema que tampoco uno puede dejar de lado entonces si uno se fija más allá de qué es lo que queremos hacer refundar o reformaciones profundas algo como le queramos llamar y que hoy le vamos a quitar esta función le vamos a agregar esta otra tenemos un problema de que la mayor no cierto rechazo va a venir de los mismos carabineros porque hoy día al interior hay beneficios es como a río revuelto ganancias de pescadores no solo los oficiales yo creo que a todo nivel hoy día hay personas que sacan provecho de lo que está pasando en carabineros por supuesto que no deben ser todos y debe haber gente que está muy complicada al interior o terminan saliéndose pero yo no me quiero imaginar tampoco la relación que hay con los narcotraficantes y bueno nosotros nos vamos a una pausa junto a nuestros media partner trolle.cl emprendimiento nacional valparaíso plataforma multimedia y después volvemos eso si yo tengo que decir una cosa x sistema x población x población uniformada lo digo así como como fórmula matemática el sistema neoliberal chilensis tiene mucho que ver con el comportamiento de los ciudadanos que pertenecen a Carabineros ya vamos y volvemos estoy de acuerdo a Carabineros a Carabineros con la terera te Ya estamos de vuelta junto a nuestra media parla, trole.cl emprendimiento nacido en Valpo, Valparaíso como se dice ahora Valpo plataforma multimedia con múltiples temas de todo tipo de temáticas, de ámbitos y con amplia colaboración con otros medios nuestro aliado estratégico y también hay que mencionar a las radios mensuales que nos retransmiten radiobocesdearaucaria.cl y radionuevosvientos.cl Vamos al segundo tema el segundo tema de hoy dice así les cuento inmediatamente no me demoro nada tiene que ver con la movilización social y los desórdenes públicos pero en un sentido más o menos específico no tan amplio a ver, se trata de lo siguiente las marchas y reuniones públicas no se autorizan no deben ser autorizadas no tienen por qué ser autorizadas ¿ya? ¿por qué se insiste en una inconstitucionalidad? porque es una inconstitucionalidad la constitución da lugar a que no tengan que ser autorizadas ¿ya? pregunta retórica y dialéctica al mismo tiempo ¿cómo controlar a los vándalos? ese es el gran problema yo me lo vengo preguntando como ciudadano hace no sé cuántos años ya bien sean infiltrados bien sean vándalos bien sean A, B, C una mezcla de las dos cosas de lo que ustedes quieran ¿cómo controlar a los vándalos? ¿cómo? y otra pregunta más que es la tercera carta que lanzamos a la mesa y después repartimos el juego ¿cuáles son las responsabilidades de quienes convocan a tales o cuales manifestaciones marchas, etcétera? si es que las tienen porque hay que determinar acá en este programa y en esta parte del programa si tienen responsabilidades los que convocan y ya repartimos el juego por favor adelante adelante Wanderers claro pero adelante los panelistas me gustaría hacer una pequeña aclaración respecto de esto de que las marchas o las manifestaciones públicas no se autorizan porque me parece que estamos acostumbrándonos a una inconstitucionalidad y por ende una ilegalidad que sistemáticamente nos dicen que tenemos que pedir permiso para marchar o permiso para concentrarnos para reunirnos el artículo 19 de la constitución de Augusto José Ramón en su número 13 dice clara y categóricamente hago presente que es la constitución de Augusto José Ramón dice claramente consagra el derecho a reunirse pacíficamente en calles y plazas públicas sin permiso previo clarito ¿hay alguna duda? clarito el derecho es a reunirse en plazas y calles sin permiso previo dos condiciones que sea sin armas y que sea pacífico esas son las dos condiciones para poder reunirse pero esta esta norma constitucional se ve complementada por otra norma que es el artículo 19 número 26 ¿qué dice ese artículo 19 número 26? dice que ninguna ley puede restringir los derechos que establece esta constitución de modo que los haga inviables o que afecten su libre ejercicio ¿por qué digo esto? porque después de decir el artículo 19 número 13 que uno se puede reunir libremente en el inciso siguiente dice que para esa reunión hay que sujetarse a las normas de policía y claro pero está este otro artículo el 19 número 26 que dice en definitiva póngame las normas de policía que quiera pero no me restrinja el ejercicio de mi derecho ergo nos lleva nuevamente a que no hay que solicitar permiso porque la constitución del caballero que todos conocemos esperamos que tenga ya corta vida lo establece así entonces la autoridad insiste en esto de los permisos y ya allí empieza el germen de la discordia el germen de la confrontación ya antes de hacer cualquier reunión porque la gente dice mira por último va y dice vamos a marchar por acá y le dice no váyase por el la avenida el tabirano y llegue a las torpederas y haga su manifestación claro entendiendo que la manifestación siempre tiene un sentido político y requiere una visibilidad de la comunidad etc quería hacer esa primera aclaración de por qué uno puede con toda propiedad decir que el derecho a reunirse es sin permiso previo yo estoy hablamos de formación profesional mía como comunicador mediático para la gente que nos esté escuchando y o viendo fuera de Valparaíso de la región de Valparaíso hablar de la avenida del tabirano es hablar de la del mundo o sea no te ve nadie no te escucha nadie es un área suburbana prácticamente en los hechos por favor Augusto yo estoy digamos no puedo no estar de acuerdo con lo que dice Fernando si es lo que dice la ley pero aquí caemos un poco y si uno puede vincular con el tema anterior aquí caemos el problema de carabineros te ponen los carabineros delante y los carabineros simplemente te arrasan te echan te tiran agua te tiran bomba y bueno y lo dijimos ¿no es cierto? carabineros uno de los problemas que tiene es que está al servicio de determinados digamos sectores de la sociedad porque a ellos no lo a ellos sí que los cuidan ¿no es cierto? no le hacen nada y los dejan avanzar entonces claro ahí tenemos un problema estructural porque es cierto teóricamente uno no debería pedir permiso a nadie para poder expresar sus ideas por lo tanto ahora yendo al tema de los vándalos las responsabilidades bueno en la vida uno tiene que ser responsable de las cosas que hace obviamente yo me puedo manifestar y tiene que ser de manera pacífica tiene que ser sin armas y tengo el derecho a hacerlo y debería poder caminar por las calles expresando eso los vándalos bueno es gente que se aprovecha y se aprovecha algunos generalmente porque quieren aprovechan que hay un grupo de personas que se pueden esconder y eso nuevamente es lo mismo es responsabilidad de los policías tener ese cuidado eso va a ocurrir te fijas pero donde está la inteligencia policial donde está la tecnología para poder identificar quienes son normalmente más o menos son siempre los mismos y el otro es el aprovechamiento político cuando tú tienes una policía que en el fondo está contra la manifestación ya está comprobado que a veces son ellos infiltrados los que arman no es cierto lo hacen de vándalo para provocar la situación y llevarla a una situación que posteriormente vía los megáfonos que son los medios de comunicación se preocupan de distorsionar y desprestigiar un movimiento social ¿te fijas? entonces el tema es bastante más complejo para poder decir hay responsabilidad no hay responsabilidad entonces que organizó tiene que irse preso por el video que quebraron o por el auto que quemaron es un tema súper complejo porque en el fondo todos estos movimientos ¿no es cierto? todas estas movilizaciones en general son para reclamar entonces claro cuando el gobierno no quiere que reclame y más encima el gobierno de alguna manera es de la misma línea y pensamiento político de los policías bueno la corrupción ahí para aprovecharse la situación y hacer que esto fracase y eso posteriormente hacer un desprestigio el tema está dado y lamentablemente yo creo que eso es lo que ocurre porque en el fondo las policías deberían ser políticamente neutras más allá de los pensamientos de las personas que no tienen por qué ser neutras y tienen que ser neutras pero el ejercicio de su función deberían ser neutras y deberían estar regidas por leyes tan claras como lo que acaba expresar Fernando pero cuando ya tú tienes una institución que no es neutra y que a máxima es jerarquizada y que en esa jerarquización se confunde lo cierto lo que es la lealtad con la incondicionalidad porque son los problemas que tenemos cuando cuando estas instituciones están militarizadas uno de los grandes problemas de la militarización al menos en Chile de lo que yo voy a hablar es que los tipos no saben distinguir de lo que es lealtad de lo que es incondicionalidad entonces el jefe les dice se tienen que tirar de cabeza entonces tiene cabeza tienes que matar y matan pero yo tengo que ser leal a mi institución ¿cachai? entonces hay toda una distorsión y los temas se tocan se tocan no es en el tema de las en el tema de las manifestaciones y las marchas se atraviesa también el tema de la policía hay un tema semántico diríamos de alguna manera claro que la lealtad es una cosa y la incondicionalidad se parece mucho a la condición de esbirro digámoslo claramente palabra que entre la gente de izquierda al menos les hace les hace tilín como se dice vulgarmente en el sentido que entienden claro o sea la condición de esbirro es ser incondicional total y absolutamente la condición de lealtad por lo demás la lealtad se siembra convengamos la lealtad y el respeto y la admiración se siembran y luego se cosechan hace falta reconstituir hacer reemerger estos conceptos que estos cuatro viejos sesentones recibieron de profesores que hayamos incluso ya están bajo tierra infortunadamente porque es la ley de la vida pero que nos enseñaron bien resulta que tenemos problemas conceptuales e incluso semánticos y se trasladan como decía yo al final del bloque anterior tienen que ver con la posmodernidad con el modelo neoliberal a la chilena de ínfima categoría con la hipercompetitividad que no es lo mismo que competencia con el digamos el cultivo de un montón de cosas que tienen que ver con materialidad y poco con espiritualidad con convicción con ese tipo de cosas más trascendentes como que por ahí iba a la crisis pienso yo tanto para los uniformados como para los más exaltados si es que fueran no infiltrados porque también existe esa posibilidad evidentemente no podemos cerrar por lo tanto esos no sé radicales llámate tú también ensucian ensucian los infiltrados evidentemente y están no solo para ensuciar sino que para zapear en buen chile ¿no? ensucian los radicales irracionales los tripales diríamos que actúan con las tripas en vez de con otra cosa otra parte del cuerpo y está este problema entre la lealtad y la incondicionalidad o sea ya tenemos por lo menos tres capitas de la torta de naranja por decirlo de alguna manera gráfica ¿no? pero que dice Mauricio que está tan callado ah pero por favor Augusto sí sí lo que pasa es que también hay un tema que se maneja imagino que sociológico psicológico tú sabes que la gente que se está manifestando tiene un cierto grado de de rabia de frustración entonces es cosa de provocarlo por eso que muchos vandalismo y muchas cosas de agresiones parten porque los carabineros los provocan o porque un desubicado tal vez loco fuera de sus cabales orina sobre la sobre la multitud como el caso más reciente respecto al momento que estamos grabando claro pero un poco yendo al tema más institucionalidad institucional los carabineros saben lo que tenemos que hacer es esto y con esto provocamos que el otro va a reaccionar y ahí apalante la opción se encendió es como una llama que prende es como una doctrina diríamos ¿no? finalmente porque los adoctrinan en esa operativa como diría los carabineros están adoctrinados esa es la parte de la militización que tienen son gente que están adoctrinados totalmente en el fondo es como el torero que le muestra la capa roja al toro don Mauricio mira este es un tema súper complejo y y yo no estoy no concuerdo con lo que expresó Fernando ya no estoy ya la venganza se come en plato frío se siente se siente bien eso es como agradable digamos mira para mí el tema de la paz la tranquilidad y la armonía está por sobre las convicciones políticas para mí ese es un principio básico ¿ya? básico yo yo no estoy yo no estoy yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con la constitución que hizo este este señor este caballero que fue un dictador fue un asesino creó horror fue ladrón mandó a matar a miles de gente hizo causó mucho dolor en Chile fue un traidor fue un traidor ese movimiento debería estar proscrito y todos los que adherieron a él no deberían estar en la política nacional es una vergüenza escuchar por ejemplo al senador Moreira hablar de cosas digamos cuando no está autorizado moralmente para decir nada y así hay muchos como ellos entonces yo no voy a aceptar que haya un principio de la constitución de Pinochet que permita las marchas de todo pero es que hay una constitución de Augusto José Ramón que dice que nosotros nos podemos reunir no la verdad que yo no creo eso y no quiero que sea así yo no quiero que patria y libertad salga a marchar el día que quiera y a la hora que quiera para decir que Boris está haciendo mal y que se vaya ¿ya? yo no no quiero que el Partido Republicano salga todos los días a marchar a pedir que renuncie la ministra del interior porque no sé porque apoyó digamos porque firmaron la ley de amnistía contra los delincuentes o sea yo creo que tiene que haber una paz y tiene que haber una armonía y llenarnos afortunadamente por aquí no marcha nadie en donde yo vivo pero la gente que vive en Santiago ¿no es cierto? la gente que quiere de alguna manera tener tranquilidad ahora yo creo que es bueno desde mi punto de vista y a lo mejor soy de derecha de acuerdo digamos a las definiciones que dio a gusto porque la verdad que a mí me gusta el orden creo que creo que es bueno tener disciplina tener orden y no por eso creo ser de derecha digamos pero creo que es bueno tener orden y no creo que sea buena la anarquía entonces es como que la constitución dice entonces quiere decir que la constitución del año 2022 va a cumplir el artículo 19 de la constitución de Pinochet y va a replicar lo mismo que se lo ocurrió a ellos no ahora yo creo que si hay que pedir permiso yo creo que si hay que ordenar las marchas yo creo que hay que de alguna manera viabilizar que la gente que la ciudadanía quiere expresar su malestar sus ganas su opinión ahora desde el mundo ideal del mundo del idealismo no deberían de existir marcha porque nadie debería necesitar marchar porque está todo resuelto porque está todo bien ¿no es cierto? lo dije lo dije desde el mundo ideal desde el mundo de la isla de la fantasía el avión el avión ¿no es cierto? desde ese mundo de la idealidad para ser precisos terminológicos de la idealidad el idealismo es la zanahoria del burro o el burro tras la zanahoria la idealidad es lo que es el pro claro eso no es cierto no debería de haber ¿por qué? porque los gobernantes ¿no es cierto? de alguna manera están satisfaciendo las necesidades de la gente quiere es el mundo ideal ahora de ahí empiezo a bajar que yo quiero que Chile sea feliz de esta manera y yo quiero que Chile sea feliz de otra manera ¿no es cierto? yo quiero que Chile sea de esta de esta organización económica ¿no es cierto? y yo quiero que Chile sea de esta otra forma y funcione entonces ahí aparecen los partidos políticos diciendo nosotros queremos un Chile de esta otra manera y que nosotros queremos de esta otra manera ¿no es cierto? bueno y de ahí el que le cree no le cree votan y los que perdieron alegan contra esto y los que ganaron van a celebrar entonces ahí yo no quiero desorden porque el desorden no te hace avanzar o sea yo yo he participado en muchas reuniones durante muchos años durante muchos años en distintos tipos de organizaciones y lo que no te y lo que no te deja avanzar y no hacer nada es la discusión son las diferentes las diferencias de opiniones es que yo creo esto yo creo esto yo creo esto yo creo esto y eso fíjate que lo vendo yo lo vendo desde la universidad cuando yo participaba en política en la universidad católica desde ahí vamos a marchar a las tres no a las cuatro no pero todos de blanco no todos de amarillo no con la bandera roja y al final no se hacía la marcha porque no había capacidad de ponerse de acuerdo y eso es una cosa pero histórica que yo he vivido siempre entonces es como que tú entras a reunión y empiezas a escuchar entonces una reunión que iba a durar dos horas termina durando diez horas y no se concreta nada y no se avanza y no se ejecuta entonces tiene que haber cierto orden de alguna manera para poder ir concretando lo que la gente quiere porque en definitiva los pobres la gente que tiene hambre la gente que tiene frío los que no comen bien toda esa gente está creando gente que están haciendo con odio hacia la sociedad y esa es la gente que sale a hacer manifestaciones y a crear graves problemas o sea porque salen con un odio interno entonces ¿cómo haces que esa gente esté feliz? Mauricio la historia la historia está contra ti no bueno porque los grandes los grandes avances los grandes avances en la historia se sustentan gracias a que hay gente que ha reclamado que ha marchado que ha planteado que está en desacuerdo entonces bajo tu lógica como nadie puede reclamar todos nadie puede meter desorden bueno estaríamos con los esclavos pero escúchame pero si por eso yo planteé y yo dije que estaba hablando desde el mundo ideal de lo que debería ser ahora como el mundo ideal Mauricio es que como el mundo ideal como el mundo ideal no existe como el mundo ideal no existe ¿no es cierto? empezamos a bajar a bajar a bajar cuando hay estas divergencias entonces claro entonces para Fernando el mundo ideal es tener divergencias y tratar de llegar a acuerdo y si no ir a un galleto o si no expresar y que la mayoría vote y el que entonces y los que perdieron se queden callados esperando los que ganaron porque así es el juego de la democracia ¿no es cierto? y en circunstancia de que de repente hay venganzas democráticas que hacen pasar muy mal al perdedor diga ¿ya? entonces no se puede estar viviendo constantemente ¿no es cierto? cuando salió Piñera toda la gente de la oposición complicada difícil pocos avances se aproban estas leyes medias extrañas se aprobaban leyes contra la ecología del país ¿no es cierto? en venganza aprovechemos el tiempo que estamos gobernando para hacer tal cosa después llega al centro izquierda y empieza a hacer otro tipo de cosas entonces al final tenemos un desorden político que no nos hace avanzar y ser mejores como sociedad estamos estancados ahora tenemos que trabajar yo discrebo Mauricio yo discrebo porque el problema no estaba ahí Fernando está pidiendo la palabra ahora yo solo quiero decir lo siguiente tal vez tenemos de nuevo problemas semánticos orden es una cosa y disciplina es otra cosa discipulina la educación de los niños ese es el valor original los romanos le llaman así tener disciplina para participar en la democracia sí que es una obligación ahora adquirirla requiere una buena educación y no tenemos una buena educación en Chile y tenemos un modelo neoliberal que estimula la tontera la estupidez la mediocridad el cosismo las cositas cositas quiero tener cositas cositas en vez de tener cositas que adentro en la cabeza por ejemplo hay una mala formación es un tema formativo gravísimo por favor Fernando mira yo creo que yo creo que la discrepancia principal que tenemos Mauricio es respecto de habría que definir el concepto qué es orden o cuándo estamos frente al desorden porque Mauricio plantea lo que él llama un mundo ideal donde no hay manifestaciones yo personalmente creo que el mundo ideal justamente es aquel donde sí hay espacio para que todas las expresiones interactúen en la sociedad el mundo ideal desde mi perspectiva tiene que ver con aquella construcción que permite que permite lo diverso y permite que este diverso se exprese sin recibir violencia por expresarse o sin recibir violencia por ser diverso entonces en ese sentido él nos puso ejemplo bien extremo y qué bueno que lo hiciste Mauricio porque en definitiva ahí se juegan nuestras convicciones si creemos nosotros en que expresarse es un derecho bueno nos guste o no los republicanos tendrán derecho a expresarse en la medida que cumplan con el requisito que establece la norma hoy día en paz y sin armas en esa en esa óptica tendrán derecho a expresarse y las fuerzas policiales tendrán el deber de generar las condiciones de generar las condiciones para que esa expresión se materialice entonces perdón pero para aclarar solamente el concepto Fernando si yo no estoy en contra que no se manifieste no pero no puede ser llegar y que llegan sabéis que mañana juntemos ok y la intendencia la alcaldía no a mí nadie me avisó bueno porque tienen a eso me refiero que tiene que ser porque los republicanos quieren manifestarse pero bajo un cierto estructuración de orden y no que cuando se le ocurra a la hora que se le ocurra cuando quieran y como quieran porque hay que velar también por el ordenamiento ciudadano de la gente de los vecinos de lo que se vive ahí eso es todo a eso me refiero no es prohibir la manifestación pero la pregunta es ordenarla cuál es ese ordenamiento ah bueno habría que entrar por supuesto tú das por supuesto voy a poner un ejemplo doméstico por ejemplo bien doméstico en mi casa tengo nietos y cuando cuando no están los juguetes desparramados por todas partes nos parece que hay algo que no está funcionando bien alguien pudiera decir uy que es orden más grande todos los juguetes desparramados por todas partes ¿me entiendes? alguien pudiera legítimamente decirlo sin embargo nosotros cuando no están desparramados los juguetes decimos esto no está como en orden ¿por qué? porque los niños tienen que ocupar el espacio y tienen que jugar tienen que sacar los juguetes tienen que desparramarlos con esto ¿qué quiero decirte? que en definitiva la sociedad tiene que buscar los puntos en que efectivamente se produce ese orden pero no tiene por qué ser el orden estructurado o no tiene por qué ser la paz de los cementerios nosotros creemos en la paz pero no en la paz de los cementerios porque los cementerios ¿convivencia tal vez sea la idea? claro las señoras antiguas decían las señoras antiguas decían cuando los niños están en silencio es porque están haciendo una maldad habría que conversar Fernando quizás no en esta ocasión lo que significa de alguna manera el orden porque si nosotros vamos a tener los 365 días del año manifestaciones en la plaza de Aqueano porque se le ocurrió a distintos grupos yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que tiene que haber un orden para manifestarse un grupo en el calendario o sea lunes, miércoles y viernes se manifiestan entre tal y horas pero porque si no hay un libertinaje siento yo si no le pedís permiso a la autoridad la sociedad tiene que aprender a estructurarse sobre nuevas formas de convivencia nuevamente siguiendo el ejemplo que tú pones si se dan 365 todo el año hay manifestaciones entonces la gobernanza de la ciudad tiene que cambiar tiene que adecuarse a ese derecho a manifestarse todos los días en ese espacio específico entonces habrá que inventar otra forma por donde pasen los vehículos habrá que generar otras condiciones para las personas que están están haciendo actividad comercio ahí hay que buscar alternativas que den cuenta de lo que en realidad sucede en nuestra sociedad y no satanizarlo hay otra variable en el tema ¿por qué la gente tiene que estar permanentemente reclamando o expresándose? claro ¿dónde está el origen de aquello? porque simplemente la gente reclamó muchas cosas pacíficamente hizo manifestaciones y las autoridades no pescaron y eso fue lo que llevó el tema a la violencia porque la gente empezó a desesperar oye hacete una manifestación pacífica si hay una manifestación pacífica gracias chao claro entonces la gente dijo bueno lo único que me queda ahora es no ser pacífico o lo que queda es encontrar autoridades que se hagan caso a las peticiones de la gente bueno y por eso tenemos que tener por ejemplo la posibilidad de echar autoridades si claro también los que lo hacen bien su pena que se vayan los previsitos revocatorios que la constitución latinoamericana que nos juntaburó fue la constitución bolivariana de Chávez entonces ahora aquí apunto yo creo también en el orden pero definamos qué orden nuevamente y hay un aspecto hay un aspecto que a mí me parece central en todo esto que hemos conversado de que hay una responsabilidad de quien participa en un proceso de en este proceso de manifestación claro que hay responsabilidad la responsabilidad está lejos de ser de orden pecuniario ya o lejos de ser de que hay que cuidar las plantas o que hay que cuidar el banco esa responsabilidad del orden público es de la delegada presidencial y de carabineros de chile quien va a marchar no tiene la responsabilidad de andar cuidando específicamente qué es lo que va ir sucediendo ellos no son policías no son policías quien tiene la técnica quien tiene los elementos quien tiene quien tiene el monopolio de la fuerza expresada en el estado es la policía por lo tanto quien va a marchar no tiene que estar preocupado el tipo que nos rompa el que tiene que preocuparse que nos rompa es el policía y el que tiene que desarrollar distintas técnicas para controlar estas manifestaciones de ciertos grupos que siempre son minoritarios siempre y siempre se ubican al final de las manifestaciones están bien focalizados está todo como bien ordenadito sin embargo la policía arremete con todos contra todos y eso genera un caos radical digamos que no saben administrar su energía por así decirlo no hacen bien la pega no hacen bien la pega los carabineros no saben hacer bien la pega no saben contener no saben no tienen estrategia no tienen tácticas no saben tácticas sobre todo no saben hacerlo y los mandan justamente a eso exactamente no les interesa los mandan a eso y correcto justamente no hay capacidad de discernimiento por lo pronto digámoslo ni hay táctica porque a mí me enseñó un ajedrecista hace no demasiados años atrás me enseñó la diferencia estrategia es el objetivo al cual quiero llegar porque quiero lograr táctica en cambio es el orden en que muevo las piezas para poder lograrlo así es y volvemos al tema del lenguaje porque estamos tan deseducados tan profundamente deseducados que no sabemos convivir convivir en democracia convivir en democracia en vecindad en comunidad digo como comuna en regionalidad y como país derechamente y sobre todo porque tenemos un orden impuesto un orden impuesto sí un orden impuesto sobre nosotros que tiene que ver con los problemas por los cuales la gente protesta al final es el huevo o la gallina oye y ya que nos queda poco tiempo solamente como pasar otro tema y hablando de refundación necesitamos urgente refundar al fútbol chileno porque porque yo quiero ver a la roja en un mundial y siendo campeón y recibiendo la copa del mundo entonces llevamos mucho tiempo creo que nos hizo mal haber sido campeón de américa al parecer al parecer no es categórico lo que digo pero hay que refundar al fútbol chileno creo que el entrenador de la próxima selección tiene que ser chileno no quiero entrenadores de otros lados creo que tienen que ser chileno para que llore y sienta lo que significa perder un partido con la selección chilena y hay que buscar gente joven que venga abajo a hacer algo mientras el entrenador no sea colocolino no hay problema mientras sigan mirando los clubes capitalinos y que los grandes jugadores chilenos que se encuentran en clubes de provincias no se han considerado hasta que llegan a un club de teóricamente nombre el fútbol chileno va a seguir igual y hay buenos pero hay buenos jugadores hay buenos jugadores pero no los llaman hasta que están en la católica además el fútbol chileno de liga digámoslo así está gobernado por intereses argentinos de managers como dicen ellos y todo lo demás a propósito para que nos reamos al final hay un chiste si van a un negocio de tacos les van a ofrecer el catar 2022 que es eso un taco sin chile ya gracias a trole.cl gracias a radio voces de araucaria.cl y gracias a radio nuevos vientos.cl nos encontramos de nuevo la próxima semana en fin en un nuevo capítulo barlovento de barlovento en el viento ni cantando se llegó un saludo chao 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 esto fue barlovento la próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de chile en donde la política la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos lo que el viento no se llevó barlovento y suscríbete y suscríbete y suscríbete